Era un horario complicado para un sábado a la mañana, así que valoramos el esfuerzo de haber llegado a tiempo. También estamos dando unos minutos de tolerancia, es lógico, porque bueno, en el momento en que a las nueve puntual estábamos, mirá, muy pocos. Así que a quienes esperaron un ratito, muchas gracias. Y a quienes se acercaron, muchas gracias también por haber sentido que son parte de una comunidad comprometida a informarse y a estar al tamaño. Por ejemplo, antes de empezar, de meternos de lleno en la charla, tengo que agradecer a el Rotary Club que me acompañó en esta iniciativa, a la doctora D'Avera Pan Antonio que me ayudó en el grabado del contenido de la misma, a mi marido que es presente, que me acompañe. Y no es para preocupar, pero iba a estar conmigo dando la charla a Luciana Salinas, que está muy bien, pero no puede estar, o sea, de nuevo no se pudo hacer presente porque está en la madre en mi carrera. No tiene nada que ver con su cuerpo, pero tiene que estar, como ya está ahí, menos de vida, no puede estar en otro lugar que no sea un lugar de cuidado bien estricto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué elegimos esta fecha para dar esta charla? Hoy termina la semana de concientización en los colegios sobre la donación de órganos y tejidos. Es una meta para el año que viene poder empezar a charlar esto en los colegios, en los distintos niveles. Este año no llegamos con los tiempos para prepararnos, pero sí, como cierre de mes, elegimos esta fecha. Así que aprovechemos el encuentro para despejar dudas si es que hay y si en cualquier momento pueden hacerme alguna pregunta. Seguramente muchos me conozcan, pero yo con una cara ya perdido de vista. Marcelo, en el año 1988, fundó APART, pero con el nombre de APART, porque aparte de una experiencia de un familiar de su ex-exposa, él dio la necesidad de ayudar a los pacientes renales. Pero bueno, a partir del 2007, como dice ahí, pudimos lograr ampliar la personalidad jurídica y atender a los pacientes, asistir. Yo digo atendernos porque seamos médicos, ¿no? Pero sí asistir y acompañar a los pacientes que están en la lista de espera o que necesitan algún tipo de ayuda en otros órganos y tejidos. El 8 de agosto de este año, ocupamos la Secretaría del Consejo Asesor de Pacientes en IPUCAI. Nos representa un paciente trasplantado, se llama Roberto Iza, que está muy bien en salud y se cuidan mucho también. También somos miembros del CLAICOP, que es un consejo que se fundó y se creó a partir de la necesidad de entender la problemática de Argentina y de Latinoamérica y compartir prácticas exitosas y comprender qué está pasando no solamente en Argentina y mirar siempre a los países que tienen políticas de salud más aceitadas, por así decir, y empaparnos más sobre la problemática que pasa en Latinoamérica. La realidad es que estaríamos ahora viajando a alguno de los dos, pero por cuestiones personales no vamos a poder asistir a la reunión que se está haciendo en México. Una pena, pero bueno, será para la próxima. Junto con el papá de Justina, Ezequiel Locane, en la Fundación Tercer Milenio, trabajamos formando un equipo que él lideró para las modificaciones que se hicieron a la ley existente de trasplante que hoy se llama Ley Justina. Las líneas de contacto yo después se las voy a compartir. Lo importante es que sepan todos que estamos en Capitán Sarmiento. Mi domicilio es acá en Capitán Sarmiento. Cualquier duda es simplemente un llamado telefónico, yo después se los voy a compartir. El teléfono al final, cuando lleguemos el material y a disposición de todos. Vamos a tratar de hablar hoy de algunos datos estadísticos. Toda la presentación se armó tomando como fuente, como base de información, la página del IMUCAI. Vamos a hablar sobre algunos datos estadísticos extraídos del IMUCAI. sobre el diagnóstico precoz y la prevención de enfermedades crónicas, trasplantes de órganos y tejidos, qué órganos se pueden donar cuando estamos vivos o muertos, qué tipo de donantes hay, vivo relacionado cada vez que se usan, puede ser el proceso de la donación al trasplante, una breve reseña.